En mayo de 2011, cuando terminé la tesis de mi universidad, decidí irme a vivir definitivamente a Estados Unidos y escogí Austin, Texas. Allí viví en el 2011, todo 2012 y a finales de este año se me presentó la oportunidad de irme a vivir a Hanoi, Vietnam. Así que volé al otro lado del mundo donde viví tres años y medio. Después, a mediados del 2016, decidí mudarme al sur de Vietnam, a Ho Chi Minh City, y ahí estuve viviendo otros seis meses. El 15 de febrero del 2017 me mudé a Barcelona, España, y es donde he estado viviendo los últimos seis años. He vivido mil cosas en donde considero que después de todos estos años puedo tener mucho más claro lo que significa vivir lejos de nuestro país. Veo que muchas personas romantizan y hacen ver que mudarse a otro país es una cosa muy fácil, pero déjame decirte que en base a mi experiencia en los últimos 12 años, después de haber vivido en tres culturas totalmente diferentes alrededor del mundo, no es así, no es difícil, pero creo que es importante que estas cosas que voy a mencionar hoy las tengan claras a la hora de tomar la decisión de irse a vivir a otro país. La primera y la más famosa de las cosas que siempre he escuchado de las personas y que en algún momento yo también pensaba fue que mudarse iba a solucionar todos los problemas que no tenga. Económicos, emocionales, físicos, espirituales, con la familia, con los amigos, y la verdad es que no. Uno se enfrenta a esos problemas, a esos miedos que uno quiere cambiar, pero se amplifican, se amplifican muchísimo. Y te enfrentas como a ese crecimiento personal, bústame a quien le guste. Si estabas preparado o no, no va a importar. Entonces, claro, si tu idea es, por ejemplo, ser más sociable, conocer más gente, al momento en que llegues a otro país, se puedes enfrentar con que ese país la gente no habla tu idioma, no te van a entender, no va a haber ningún feeling, no vas a conocer a nadie que te comprenda, que te entienda, o que simplemente las personas no sean como tú pensabas. El aprendizaje viene de poder aceptar ese fracaso, verle la oportunidad y decir, bueno, vale, entonces aquí no es, me voy a mudar, sin quedarse en esa decepción de, ay, no, y aquí no es, y aquí no me quieren, y bla, bla, bla. Lo mismo pasa con el trabajo, muchas cosas. Obviamente está en la ideología del sueño americano, de irse a generar dinero en el extranjero, pero la verdad es que no está fácil, gente, o sea, amigos, es súper complejo simplemente pensar en decir, bueno, voy a llegar a este nuevo país, pongo mi hoja de vida porque en Colombia era ingeniero, porque en mi país yo era el teso y el mejor de todos, entonces me van a dar trabajo en cualquier lado, o sea, no. Tú llegas a otro país y te conviertes en lo más básico que en nuestro caso, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a España, éramos simples becarios, practicantes. En la parte de trabajo no es solamente llegar y buscar así, no vas, no. Lo importante es que ese paso de entender, el viajar, el mudarte, no te va a solucionar el problema, sino te lo va a ampliar y te va a mostrar soluciones para solucionar esas situaciones, esas oportunidades de cambio son y van a ser difíciles, pero si llegas con la mentalidad de que por el simple hecho de mudarte aquí todo es más fácil, ahí es el error. Entonces, pilas con eso. Otra cosa así súper chistosa que siempre pasa es el idioma. Para mí el idioma, después de haber vivido en Estados Unidos con el inglés, en Vietnam con el vietnamita y aquí en España, pues hablan en Cataluña, hablan español obviamente, pero el catalán. Mi experiencia ha sido de sentirme la persona más estúpida del mundo al momento de llegar a Estados Unidos y no saber el idioma. Bueno, antes de irme definitivamente, antes de moverme definitivamente a Estados Unidos, yo había ido tres años atrás. Me iba un par de meses y mi idea era que al principio yo decía, no, yo sé inglés, pero al momento de llegar allá y hablar y compartir con gente, me di cuenta que no, que era súper difícil y me sentía una estúpida hablando con gente. Entonces, el inglés lo aprendí de pura necesidad, de pura intención de decir, pues, pucha, tengo que aprender inglés sí o sí, si mi idea era vivir en Estados Unidos. Y lo logré, pero a punta de dedicación, de intención, de esfuerzo, de meterle duro al idioma. Y lo logré. Y gracias a por que aprendí ese idioma, me abrió muchísimas puertas, tanto en Estados Unidos y ya después, inclusive aquí en España, el simple hecho de hablar otro idioma me ha abierto muchas puertas. Pero claro, yo iba con esa intención de, ah, esto yo ya sé inglés, todo el mundo habla inglés. Cuando me fui a Vietnam, oh sorpresa, fue la decepción grande de la vida porque claramente allá hay personas que hablan inglés, pero el 99% de la gente vietnamita habla vietnamita o habla francés, no inglés. Los que hablan inglés son aquellos jóvenes vietnamitas que han tenido la fortuna de viajar y han podido estudiar y vivir en otros países. Pero fue muy duro ese contraste y llegar allá y una vez más sentirme la persona más estúpida del mundo, muy aislada porque no podía comunicarme con la gente. Ir a hacer mercado era una tortura porque no entendía nada. En ese momento, en el 2012, 2013, todavía no había tanta tecnología como hoy. Diez años después como hoy que jugo translator y cosas así. Pero en ese momento para mí fue un reto personal muy fuerte. El vietnamita lo aprendí, lo básico, pero también me sentía ridícula, me sentía estúpida hablando, ¿no? La gente en vez se trata como un bobo. Entonces, prepararse a que viajar no es solamente, ay, si hablo inglés y ya puedo ir a cualquier parte del mundo. Sí, puedes ir de viaje, pero ya pensar en vivir te va a tocar una dedicación constante de aprender el idioma. Intenté aprender vietnamita, le estoy sincera, la verdad es que no me entraba. O sea, lo básico, lo que yo pude aprender, la gente se me burlaba porque es que es un idioma muy complejo, muy difícil. Y a mí la verdad es que no, o sea, ya había acabado de aprender inglés, llevaba como ya tres años hablando inglés fluido. Y yo era como, pucha, volver a empezar con otro idioma, qué pereza, como que mi mente no estaba preparada para eso. Y simplemente ya llegó un momento en que me resigné y mi círculo social, obviamente, eran diez meses más pequeño. El idioma es fundamental a la hora de mudarse a otro país. Prepárate para estar solo. O sea, una de las cosas fundamentales y más importantes es que la gente entienda que cuando uno se muda a otro país, por más que uno esté conociendo gente nueva, en los primeros meses puede ser mucha adrenalina, obviamente uno se siente como, no, sí, esto es súper chévere, esto es lo menor que me puede haber pasado, pero es que llega un punto en donde lo mismo llega en la realidad y hay cosas que hay que enfrentar el día a día. Problemas del día a día en otro país es súper complejo. La parte económica, el resolver cómo las cosas funcionan en esta nueva ciudad, cómo es la cultura, adaptarse a todo eso, es complejo. Y la soledad es parte de ello. Conseguir amigos, entablar y contener un círculo pueda que sea más difícil. Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy piqui con las amistades, entonces, claro, para mí no es como que yo soy muy buena socializando, pero no es como que me voy a sentar a llorar a la persona que acabo de conocer, como, no, mira, me está pasando todo esto, o sea, no. Entonces, claro, no tener un confidente, no tener una persona en la cual tú te sientas confiada de poder desahogarte, va a generar en ti en tener que estar sola y aprender a estar solo, es lo mejor, la mejor enseñanza que te puede traer esto de vivir por fuera, pero una vez más, no es para todo el mundo. Hay personas que están, obviamente, acostumbradas al día a día a hablar con su familia, a estar con su familia, a estar con sus mejores amigos, y cuando llegues acá y te encuentres solo y no encuentras ese soporte, por más que esté por teléfono, es muy difícil, no es lo mismo. Y ellos no están acá, no entienden tu situación. Es enfrentar esa prueba y esa oportunidad para aprender a amar tu soledad. Y lo más importante es poder empezar a entender de que dentro de esa soledad te vas a empezar a conocer a ti mismo, y obviamente va al principio a generar un poco de resistencia y una transformación en donde tú te vas a dar cuenta que la soledad es muy importante para tu desarrollo personal. Pero claro, no es para todo el mundo, es algo muy difícil, que si no estás preparado. La otra es la continua angustia del día a día de buscar estabilidad, tanto en el visado, parte económica, parte emocional. Es una angustia constante. O sea, yo me vine a relajar hace dos años que me dieron la... No, hace un año y medio que me dieron la residencia por dos años aquí en España. Pero los últimos diez años era una constante angustia de, fue pucha, tengo que hacer la... Renovar la visa, no puedo trabajar con esta visa de estudiante, entonces tengo que rebuscármelas. ¿Cómo voy a pagar la renta este mes? ¿Qué trabajo voy a encontrar? Es constante. Y eso no lo hablan. Y la gente piensa que simplemente, ah, sí, yo voy con visa de estudiante y puedo trabajar. No, no, no. En Estados Unidos, por ejemplo, yo tenía visa de estudiante, pero no me daba permiso para trabajar, entonces me tocaba trabajar en el negro. Y claro, era la angustia que no te fueran a pillar, de que no te hubiera ningún problema con eso. Obviamente ganar miseria para simplemente vivir el día a día. En Vietnam yo no tenía visa de residente. Solamente los cuatro años que estuve, estuve con visa de turista. Cada tres meses me tocaba renovarla. Por un año logré una visa de negocios cada seis meses. Que en Vietnam no puedes ser residente jamás. Así te casas con un vietnamita, nunca puedes ser residente o nacional. Entonces, bueno, residente sí, a no ser que crees un negocio. Pero claro, siempre vas a tener que ir renovando. Y aquí en España la renovación de estudios, cada tres, cada que se termine el estudio durante tres años, que en mi caso fueron tres años buscando una manera de renovar, conseguir el dinero para hacer la solicitud. La verdad que era constante, era una angustia que yo decía como, pucha, como diez años en este paseo fue suficiente. Hasta que por fin logré mi residencia por dos años. Y fue como, o sea, literalmente fue una descarga emocional, una carga en mis hombros súper fuerte que me quité encima. Y sentirme que ahora por primera vez en diez años pertenezco a un lugar y que no tengo que andar con mi maletilla angustiada, que me va a tocar irme porque de pronto no voy a poder renovarla o me van a encontrar trabajando ilegal y me van a echar del país. O sea, es una carga emocional muy fuerte que mucha gente no habla, pero que existe y que está ahí. Y que hay que ser consciente de que no es solamente, ah, si voy con visa de estudiantil ya. Es como, no, piensa en adelante, piensa qué va a pasar después de que se me vence esa visa. O sea, tengo que buscar otra vez un montón de plata para renovarla, un montón de papeles, o sea, no es como, así no más. Lo mismo pasa con la parte económica, el trabajo. El trabajo no es lo mismo para todo el mundo, entonces hay que ir un poco pensando en eso, en que el dinero que lleves tiene que alcanzarte lo suficiente como para los primeros meses, seis meses, mientras consigues trabajo y buscar la manera de ser recursivo. Y el vivir en esa continua angustia por estabilidad es algo que, que, uff, es como lo más complejo y que hay que aprender a manejar. El aceptar los cambios, la verdad es que sí, es muy importante que aprendas a aceptar los cambios al momento en que te muevas a otro sitio. Los nuevos hábitos, las nuevas comidas, tienes que adaptarte a todo, a cómo visten, cómo comen, cómo duermen, cómo hablan, cómo se relacionan. Y la verdad es que aceptar cambios al principio es fácil, porque si uno va como turista, pues uno se acopla y listo, o sea, ah, listo, tengo que comer esto, vale, lo como por dos días, tres días, te duro de paseo y ya. Pero cuando ya pasan seis meses, un año, dos años, tres años, y tú vives en una cultura, por ejemplo, en mi caso, en Vietnam, uff, pucha, fue muy difícil, o sea, adaptarme a Vietnam para mí fue una experiencia que fue la más difícil, pero creo que es la que me ayudó a crecer como persona totalmente. Vivir en Asia me abrió las puertas a un entendimiento de poderme adaptar a cualquier cosa, pero sí fue difícil y me di cuenta que no era para todo el mundo. Allá había personas de Latinoamérica que mandaban a traer harina pan, mandaban a traer vainas latinas porque allá no habían, pero entonces, claro, mandaban a traer eso como una harina pan, como a 25 dólares, y yo era como maricastre y desesperada, pero no tanto, por ejemplo, las uñas en Vietnam, a ellos consideran que las uñas cortas en las mujeres es como que tú eres pobre y que trabajas en los mercados, trabajas en el campo, y cuando yo iba a hacerme el manicure, pues era como que ellos decían, no, las quiero cortas, y se burlaban de mí y yo no entendía, y me sentía mal y no les entendía nada, entonces eran situaciones en las cuales ya después de entender de que, claro, allá las uñas largas significa que, bueno, que eres femenina, de que no trabajas, de que tienes una posición social alta, porque eso sí, Vietnam es clasismo total, o sea, ya son los ricos ricos o los pobres pobres, culturalmente están muy marcados, y hay cosas que me tocó entender a las malas y adaptarme a las malas, como el desayunar, por ejemplo, me ofendió un paseo y nos daban de desayunar una rana asadita con arroz, y yo era como, por el amor de Dios, no, o sea, me la comía porque tocaba, pero, claro, yo vivir así por casi un mes, para mí fue muy difícil, me adapté, pero, claro, hoy en día digo como, en la vida vuelvo a comer ranitas asadas, y lo hice por pura y física necesidad, el adaptarse a los cambios, el entender, el aprender a tener esa sensibilidad, para detectar, entender, y al mismo tiempo el respeto profundo por las culturas, entonces, al tener todos estos nuevos hábitos, al ver todos estos cambios, que has adaptado a tu vida, porque ya llevas viviendo muchos años, por ejemplo, en mi caso, la manera en como yo, como es diferente, como hablo, es diferente, como me expreso, como pienso, todo es diferente a lo que yo era hace 12 años, entonces, de ahí, pasamos al siguiente punto, es que cuando uno vuelve a su país de origen, uno es el bicho raro, o a uno es como, marico, ¿tú quién eres? ¿por qué haces eso? ¿por qué comes así? ¿por qué no dices eso? ¿por qué piensas eso? Y es muy doloroso a veces, que en la misma familia de uno, pues como que, ¡um, te está loca! Aparte es que ellos tampoco, como no vivieron la experiencia, no tienen la capacidad de entender, de que simplemente uno se ha expandido, ha evolucionado, y ha aprendido nuevas cosas, y hay que estar preparados para eso, hay que estar preparados también para ese rechazo, cuando uno vuelve al faín de uno, y ver que todo es diferente, crecer lejos de la familia, ver gente casándose, los amigos, familia, nietos, primos, todo el mundo creció, todo el mundo ya está en otro lugar en sus vidas, y uno llegar con esta nueva identidad, ellos, es como conocer una persona nueva, va a ser un choque, hay que manejarlo súper delicado, porque puede llegar a herir susceptibilidades, y puede llegar a haber conflictos familiares, y entre amigos, es como, no, esta hija se volvió loca, se cambió de cultura, se cambió religión, ya no come esto, ya no come lo otro, se cree mejor familia, cuando en realidad, simplemente, al estar expuestos a tantas culturas, a tantas personas, uno aprende a adaptar, de cada cosa, de cada cultura, algo, y en mi caso, yo me siento una persona multicultural, en donde puedo decir, tengo cositas de Vietnam, por ejemplo, quitarse los zapatos, al entrar a la casa, es algo que para mí, es fundamental, porque lo aprendí allá, entendí, porque lo hacen, de la espiritualidad, aprender espiritualidad, aprender a meditar, o sea, muchas cosas que en Colombia, nunca he estado expuesta a esto, y claro, cuando uno llega con esa nueva cultura a Colombia, es como, ¿tú quién eres? ¿estás loca? me encanta, me encanta, me encanta, ya no me da duro, pero los primeros años, sí me daba durísimo, llegar a mi casa, a Colombia, y mis amigos, y mi familia, me miraban como, ¿qué? ¿qué haces qué? ¿qué comes qué? ¿qué dices qué? ¿qué piensas qué? y es como que, bueno, ya ahora es más que todo, es como, mira, te puedo enseñar, lo que yo he vivido, y de pronto, algo puedes aprender, de esas experiencias, que he sido afortunada de tener, mudarse a otro país, es eso, es estar abierto, a que todos esos problemas, que uno ha tenido en su mente, en su corazón, en su día a día, se amplifican, y te abren a un mundo, maravilloso, en el cual, es la decisión de uno, verlo como un problema, o como una oportunidad, para resolverlo, estas cositas, suenan muy tontas, pero es que, yo cuando me mudé, no las tenía para nada en cuenta, o sea, yo me imaginaba, que simplemente era como, ah, yo llego allá, y ya, o sea, las cosas pasan fácil, yo sé el inglés, entonces me van a dar trabajo, yo soy arquitecta, ya tengo profesión, entonces ya puedo trabajar, yo soy un chévere, y la gente me quiere, entonces voy a conseguir amigos, o sea, no, cambiar el chip de eso, y entender que, mudarse a otro país, y empezar, y una vida en otro lugar, es un trabajo de tiempo completo, así que, durante los últimos 12 años, eso ha sido, para mí, es algo que, aún sigue pasando, sigo teniendo dificultades, manejando la soledad, sigo manejando, el aprender de nuevas culturas, sigo manejando, y aprendiendo, a que los problemas, de hace 12 años, hoy en día, aún, apenas, los estoy resolviendo, y vivir esa experiencia, en otro país, de una manera, saludable, de una manera, positiva, que nos ayuda a crecer, a convertirnos, en mejor personas, estar abiertos, a que mudarse, es un reto, y es uno de los retos, más difíciles, que puedes tomar en tu vida, puede ser un éxito, puede que dures, toda tu vida, ya viajando, por diferentes lugares, del mundo, o pueda que al año, a los 6 meses, ya no puedas, con la presión, y con todos los desafíos, que conllevan, vivir en otro país, y al final, decides regresar a otro país, lo cual, no hay que verlo, como fracaso, sino por el contrario, hay que, después de haber tomado, esas decisiones, aprender de ellas, y en algún futuro, volver a intentar de nuevo, así que nada, espero que les haya gustado, este vídeo, y bueno, comenten abajo, en los comentarios, si están planeando, mudarse a otro país, a donde se quieren ir, que dudas tienen, que les gustaría saber, tal una manera, les puedo ayudar, con mi experiencia, pónganlo abajo, en los comentarios, no olviden suscribirse, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao, chao.